A los primeros quiero agradecer a la comunidad ucraniana de la provincia, a Fernando, que está acá, que estuvo en Ucrania viviendo personalmente lo que ayer ocurría. Quiero contarles que todos los días con Fernando y con Silvia nos mandábamos un mensaje de WhatsApp y uno podía sentir muy de cerca lo que ayer ocurría. Y la comunidad ucraniana de nuestra provincia, la cual, más allá de los afectos personales, conforma gran parte de la cultura de la provincia de Misiones, hizo que esto sea posible sin ningún tipo de miramientos hacia otras cuestiones que nos hacen a la cuestión humanitaria, a la cuestión de la vida, a la cuestión humanitaria. Siempre Misiones fue una provincia con el corazón abierto a recibir a los migrantes. En este caso, en circunstancias que nos hacen recordar a los primeros que vinieron, cuando vinieron de Alemania, cuando vinieron de otros lugares de Europa. Y esta es una comunidad que vive en paz. Es una comunidad que busca la paz. Una comunidad que trata de estar por encima de todas las grietas. Y acá conviven todos. Acá va a poder convivir con alemanes, con suizos, con criollos, con nuestra población en vía guaraní, con rusos también, claro que sí. Acá en Misiones podemos convivir todos. Es un ejemplo en la Argentina y en el mundo donde una sociedad puede vivir en paz, puede crecer y puede desarrollarse. Acá en Misiones Acá en Misiones Acá en Misiones